Hola hermosa, bienvenidos de regreso a mi canal de YouTube, yo soy tu prima favorita, Cristal Hernández Tapia Cristal HZ Tapia en todas mis redes sociales Acabo de regresar del retoque de mis labios y también me inyectaron tantito aquí en los lados Como se ven Todavía está un poquito hinchado de este lado porque me inyectaron mucho, pero pues sí Anyways, el domingo cumplí 27 años Y pues, esto es lo que pasó Story time Hola, soy Andrés, el novio de Cristal Pues aquí les va la historia del cumpleaños de Cristal No hemos hecho nada O sea, hemos estado lo más viendo la tele, acostados, comiendo Es un día normal Hace rato le robé su cámara Porque ella tiene un proyecto planeado que quiere que hagamos Y le dije que lo iba a hacer Que iba a ir a grabar hoy para el proyecto ese, pero no es para eso Hace como 3 días o 4 días Me mandó un mensaje a su amiga de que Ey, ¿cuándo vas a venir? ¿Vas a venir siempre para planear algo? Me mandó un mensaje a su amiga Nay Le dije, pues de hecho, sí, o sea, no sé si me va a ir el viernes O el sábado para la casa Hoy ha sido un día normal No hemos hecho absolutamente nada Hemos estado nomás acostados, peleando Peleando porque está decepcionada con sus amigas Él te cuenta que anda margada ahorita Pero lo que ella no sabe es que su amiga Nay Y su amiga Laura y su amiga Jessica Ya van, ya tienen algo planeado para ella Y como les digo, hasta ahorita ellas no han hablado muy bien con ella Ya venimos ya, venimos a Best Buy a buscar la cámara de cristal Ojalá le guste, su regalito Así que ya tenemos la cámara Y ellos solo tienen una resta en el stock Así que, espero que te pongan un rato en su cara hoy Como les digo, ando con la cámara de cristal ahorita Siempre le hago burla de que le digo No manches, cristal, o sea, traes un bloque contigo siempre O sea, está bien grande tu cámara Porque siempre andas con la camarita grabando todo Me dice Ay, no manches, o sea, dices que está grande mi cámara Debes ver las demás Vi el tamaño del camarón este Está más grande Que la que tengo ahorita, eso Diosito santo, ayúdeme por favor So, ya quedamos hoy Que a las 10 y media lleguemos nosotros Y ya estaría a las 10 Esperándonos So, ojale le guste Ojale Y le guste la sorpresa So, ya es de noche Y ya son, apenas son las 7 Apenas son las 7 Y ya me acaban de hablar de las flores de cristal Que ya están listas So, voy a levantarlas Y ojale me gusten a mi Pero le gusten más a ella So, ya tenemos los balones Como pueden ver El 27 Y... Las rosas de mi baby Voy a cenar con cristal de volada Ya acabé mis vueltas Ya compré el regalo Las cosas del regalo Ya levanté las flores Los globos Y pues ya voy a cenar con ella Acabo de cenar Y me voy a ir a recambiar Pero a esta le dije De cuenta que le dije Oye, pues yo quiero estar ahí como a las 8 y media En el lugar donde vamos a ir Digo a las 8 y media A las 10 y media En el lugar donde vamos a ir ¿Verdad? Al mostacho Y luego me dice Ay no, porque está temprano Y que luego cristal dice No, que no quiero salir Mejor no vamos a hacer nada Y yo como Ándale baby Por favor, vamos Quiero salir contigo So Ojalá y Vaya Ojalá y No se pongan ahorita en sus moños Ojalá y Ahí viene Ahí viene � i had no idea oh my gosh ¡Ay, mi amor! ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Gracias! ¡Gracias! También quiero agradecer a mis amigas, obvio A Jessica, Laura, Anay y a Pamela Aunque no estuvieron aquí, como quiera Hicieron todo esto para mí Así que muchas, muchas gracias Me ignoraron todo el mendigo día O sea, todo el día me ignoraron Les dije tres veces, vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir Y todas de que, no, 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 no Y la Jessica nunca me contestó Pero pues como vieron, todo era plan con maña Así que la verdad me divertí mucho Muchas gracias, Osva, por acompañarme Es un gran amigo desde la high school Así que fue un gran detalle verlo ahí Y a todos los que me acompañaron, muchas gracias por ir A las que no pudieron ir, pero me acompañaron por Instagram También muchas gracias a todas mis primas hermosas Las que me dijeron feliz cumpleaños Espero que les haya gustado el video Si les gustó, por favor, dale un thumbs up Si no te gustó, dale un thumbs down Y por favor, no te olvides de suscribirte a mi canal Prende esa campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos La primera en comentar en todos mis videos Según una tarjeta de regalo Así que prende esa campanita Las quiero un chingo y las veo en mi próximo video Bye ¡Gracias!